Ahora vamos a ver otro tipo de preguntas Crear una nueva pregunta Emparejamiento Añadir Estas preguntas son como para determinar la comprensión del texto Si el alumno me está comprendiendo Por ejemplo Literatura Literatura Supongamos Complete Las siguientes Afirmaciones Supongamos Siguientes afirmaciones Retroalimentación general Ya sabemos Va, pregunta, opción José Hernández Hernández Escribió José Hernández Escribió José Asunto en la E Vamos a poner acá José Hernández Escribió El Martín Fierro Martín Fierro Pregunta Perdón No va acá Control X Va acá Abajito Bien Me equivoqué García Márquez García García Mar Mar Que escribió Que escribió Que escribió Gabriel García Márquez Escribió Que escribió 100 años de soledad Supongamos 100 años de soledad Bien Preguntas Respuesta Que podemos Cortaza Cortaza Escribió Escribió Asunto en el lado Rayo Rayo Listo Guardar cambios Guardar cambios Y ahí está Vamos a ver Que es lo que pasa Entonces Me hace Una vista previa De literatura Editar Vista previa Entonces Me dice Compete la siguiente Escribió Cortaza Escribió Rayo Martín Fierro Supongamos 100 años de soledad José Hernández Escribió Martín Fierro Y García Márquez Escribió También 100 años de soledad Supongo Entregar Y terminar Estoy haciendo Así Para que viera Un error Entonces Me muestra José Hernández Escribió El Martín Fierro García Márquez Escribió De ser de soledad Cortaza Escribió También De ser de soledad Está parcialmente Correcto Bien Cerrar Vista previa Pero a que ustedes Me pueden decir acá Pero Pablo Me sacan por descarta La pregunta De ser de soledad Me voy acá Me voy a literatura Me voy a editar Editar pregunta Acuérdense que siempre editar Me permite editarla la pregunta Bajo, 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 bajo Y puedo acá editar O puedo añadir tres conjuntos más De espacios en blanco Y acá por ejemplo Voy a poner Voy a poner una opción Incorrecta Ninguna es la correcta Ninguna es la correcta O por ejemplo Todas son correctas Todas Esto es distractivo ¿No? Son correctas Y no le pongo nada Mira Así Guardar cambios Y así El chico No me tome por Este No me tome No me lo haga por Por descarte Literatura Editar Vista previa Entonces Complete las siguientes Afirmaciones Viene y desplega Hay más opciones Más opciones De las que tengo Ah Entonces No me la puedes sacar Por descarte ¿Se dan cuenta? Bien Eso sería De esta manera Que no saquen por descarte Ya tengo el banco de preguntas Ahora tengo que agregarlas Al cuestionario Me voy a recurso Me voy al curso Me voy al curso Bajo hasta el final Donde tenía el cuestionario 2 Añadir actividad Agregar pregunta Bien Ahora me va a mostrar De adónde O Me voy acá Agregar Nueva pregunta Me crea una pregunta Del banco de preguntas O una respuesta aleatoria Digo del banco de preguntas Y acá por ejemplo Si o si Quiero que me tome La de literatura Bien Añadir seleccionar La que acabamos creando Y quiero que me tome Una pregunta al azar Suponga Añadir Una pregunta aleatoria De esta categoría Donde hay solamente Cuatro preguntas Me va a tomar Una aleatoria Añadir acá Entonces Va a tomar al azar Por eso aparece acá Un dadito Una pregunta Entonces Si o si Quiero que me tome La literatura Y una pregunta al azar Así Los cuestionarios No se repiten Listo Me voy al cuestionario Hago una vista previa De como le quedaría Al chico Acá ya está simulando De como le quedaría Al chico El cuestionario Entonces Mire Primero tomo esta Una de la literatura Todas son correctas Ta 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 Bien Siguiente Acá el tiempo está corriendo Lo verán ustedes Verdadero o falso Termina el intento Esto es como lo vería Bien Enviar todo y terminar Enviar todo y terminar Y ahí está Finalizar la revisión De esta manera Yo puedo incorporar Preguntas Dentro de un cuestionario Y listo Vuelvo al aula Y ya está De esta manera Puedo crear Preguntas Dentro de un Cuestionario Después hay otro Tipo de preguntas Que le podemos Seguir agregando Eso sería todo Por ahora Saludos Preguntas Preguntas Preguntas